Bueno, nosotros pertenecemos a YouToolCities. YouToolCities es una organización que está en muchas ciudades del mundo. Lo que promovemos es que las ciudades sean juveniles. En Medellín tenemos una estrategia y es que Medellín sea una ciudad juvenil global. ¿Qué quiere decir eso? Estamos haciendo unas encuestas para diagnosticar qué tan joven es nuestra ciudad y estamos proponiendo unas acciones para lograr que Medellín en largo plazo sea una ciudad juvenil. Una ciudad que tenga oportunidades para los jóvenes en empleo, en educación, en seguridad, en diferentes áreas. Lo que queremos es que todas las personas, todos los jóvenes de la ciudad, los líderes y todos los jóvenes de todos los lugares digan yo quiero tener una ciudad juvenil. Los jóvenes de Medellín necesitamos que crean que somos una oportunidad, porque en realidad lo somos. Que nos brinden acceso a oportunidades educativas, que nos brinden la oportunidad de participar en muchos programas y lo más importante es aprender. Los jóvenes de Medellín necesitamos plataformas interdisciplinarias, es decir, espacios que se generen en la ciudad que nos permitan encontrarnos desde distintas áreas y solucionar problemas de la comunidad. Bueno, los jóvenes de Medellín también necesitamos que las oportunidades nos den educación, que nos den acceso al mercado financiero, que nos den empleo cuando las personas salgan de la universidad. Solo así tenemos una ciudad joven. Pero también los jóvenes de Medellín necesitamos alzar nuestra voz para pedir esas oportunidades.